Cadóf, Villa Carlos Paz, con Mejusto 228, el Centro Académico de Oficios Formativos de mi amigo Luis Cortese. Vamos a ir mostrando un poco todo, oficio, salud, estética, idiomas, gastronomía y mucho más. Altamente recomendable, por supuesto, punto de oro Gartoldi. Alevance, Euge, atendiendo un poquito, vamos a ir a los cursos que se realizan en Cadóf. El abrazo grande de mi amigo Luis Cortese. Bueno, pasó peluquería. Vamos a mostrar un poco manicuría acá. ¿Cómo andan las chicas? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bueno, vamos a mostrar un poquito los trabajos que se vienen haciendo. Espectacular. Perfecto, Juego Mejusto 228. Contame un poquito acerca de esto. Hola, ¿qué tal? Esta es la clase de manicuría. Voy a agarrar el micrófono. Bueno, acá las chicas se están capacitando para hacer trabajos de belleza de manos, manicuría integral. Y bueno, lo que es belleza integral para las mujeres y para los hombres. Acá son unos cursos de cuatro meses, cursos cortos, con gran salida laboral. Recomendable para las mujeres. Para las mujeres, totalmente. ¿Tiene mucha aceptación esto? Tiene mucha aceptación y mucha salida laboral, porque esto es el arranque de manicuría básica, pero bueno, después se trabaja, es lo que últimamente todas las mujeres que están usando, trabajan ahora, por ejemplo, estamos en la clase de semipermanente, y bueno, después arrancan con uñas osculpidas, capi, insos gel, y bueno, algunas se están estudiando hasta dos carreras, estética también que se da acá en la academia, también estamos dando cursos de pedicuría, que hoy el oficio para la mujer es de amplia salida laboral, sí, totalmente. No, es una capacitación rápida. Son capacitaciones rápidas y con salida laboral rápida. Hay también clases de cosmetología acá en la academia, así que bueno, es altamente recomendable. Todos los títulos son oficiales. Hay días que son en los días miércoles, lunes también, y hay martes también de masoterapia, también es otra carrera que está en estética incluida. Así que bueno, estamos todas constantemente, se incorpora gente, bueno, estamos acá trabajando para todo Carlos Paz. Gracias por la nota, ¿eh? Me sorprendió. ¿Su nombre y apellido? Laura Falcón, yo soy la propia acá. Laura, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, despedimos a las chicas y vamos a la zona de cocina a ver qué están haciendo. Cursos de cocina, bueno, acá un poquito todo. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Quién se anima a hablar acá? ¿Quién es la encargada de la parte cocina? Fer, ¿todo bien? Todo bien, sí, perfecto. Bueno, contámos un poquito qué están haciendo las chicas por aquí. Estamos haciendo bombones, rellenos. Trajimos distintos rellenos, así que vamos compartiendo entre todos. La profesora nos va explicando lo que tenemos que hacer. Que, bueno, eso. Aparte, charlan un poquito de la vida con todas las chicas. Sí, sí, por supuesto. Recién decía Laura, capacitaciones rápidas y salida laboral que es importante. Sí, tal cual, tal cual. Aprendemos muchísimas cosas. Podemos salir a un mercado a mostrar nuestros productos realmente. Profe, ¿quiere destacar algo? Y destacó que realmente, bien, dale, que realmente lo que hacemos es para justamente darle a cada persona una salida laboral, una posibilidad para, en este tiempo que está todo tan difícil, a través de un curso concreto, puedan poner sus productos en el mercado, puedan sostener a sus familias. Aún tenemos gente que se está yendo del país y con eso va a abrirse camino en otro lado. Altamente recomendable. Altamente recomendable. Exactamente. Andrea Ponce de León. Ponce de León, ¿qué? Andrea, muchas gracias. Y igualmente. Bueno, ahí mostramos un poco a las chicas de manicuría y cocina. Gracias por todo. YouTube, después, La Villa Deportiva. Ahí se van a ver en el streaming de La Villa Deportiva. Bien ahí. Gracias. Bueno, volvemos a la zona de atención al cliente. Cadoff, como es justo, 2.28, repetimos, con la virtud de horarios, cursos, gastronomía, perfumería y más. Cerramos este video con Euge Martínez. ¿Cómo estás, Euge, querida? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo estás? Buenas noches. Espectacular las chicas. ¿Se sumaron a la nota? ¿Hicieron hablar o hicieron de todo? Bárbaro, me alegro. Sí, son divinos. Euge, ¿cuánto hace que estás allá en Cadoff? ¿Ya muchísimos años? Hace, sí, 6 años y medio, casi 7. Sí, casi, bastante. ¿Te gusta lo que hacés realmente? Me encanta, me encanta. La verdad que me siento muy cómoda trabajando acá con las chicas, con Luis, con Marina. La verdad que es hermoso, bárbaro. Fundamental, Euge, el apoyo que te brindan a ellos los dueños para laburar tranquilamente, sin que nadie te moleste. Estamos tranquilos, aprendiendo un montón, porque yo la verdad que no conocía nada de la parte de perfumería y hemos aprendido un montón. Un montón de perfumería, de la parte de estética y es un rubro que a la mujer nos interesa mucho. ¿Tiene mucha trayectoria hoy Cadoff en Villa Carlos Paz y ya a nivel provincial? 23 años, 23 años que arrancaron los chicos con la academia y después con la parte de la perfumería y hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las razones que se mantienen en el tiempo? ¿Crees y pensás las razones del éxito? Yo creo que la perseverancia, la honestidad, los precios, las líneas que trabajan, la seriedad con la que se trabaja. Siempre tratamos de asesorar a la gente, qué le puede convenir más, qué funciona mejor. Siempre tratamos de estar asesorando en cuanto a lo que nosotros sabemos y que podemos dar como experiencia. No solamente cursos, sino bueno, acá tenemos perfumes, deshorantes, de todo. De todo, ahí está la parte de regalería, tenemos toda la parte de insumo, tanto para peluquería, para estética. Tenemos toda la parte de máquinas para lo que es barbería, secadores, bueno, de todo. De todo, un poco cada vez ampliando más la parte de los productos. ¿Punto de oro Bertoli también? Sí, punto de oro Bertoli, también. ¿Y expectativas que te traslaste en el futuro con la empresa? ¿Qué me decís? ¿Te gustaría seguir mucho tiempo? Sí, yo la verdad que sí. Como te dije, yo trabajo súper cómoda acá, a gusto. Y con las chicas, funcionamos más como una familia que como una relación laboral. Eso está bueno. Un lindo grupo humano. Un lindo grupo humano. Sí, está igual. ¿Tengo que horario de atención para los que no conocen, por ahí los pocos que no conocen, que se vengan acá dos? De lunes a viernes, de 9 a 13 y por la tarde de 17 a 21 horas. Por la tarde en general están los cursos también, así que estamos siempre hasta las 9 de la noche. Le busqué, invitamos a que conozcan entonces Juan B. Justo 228 Villacar. Juan B. Justo 228, que vengan, los podemos asesorar para los cursos, los podemos asesorar si necesitan algún producto, para lo que sea. Cerrando la nota, saludos y agradecimientos, ¿para quiénes? Para todos, para las profes que son súper piolas, para las chicas que son re buenas compañeras de trabajo, para Marina, para Luis y para las chicas de Bertaldi que también trabajamos mucho en forma complementaria. Eugenia, no te molesto más, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, ahí pasó Eugenia Martínez, vamos cerrando. Esto es para redes sociales, Centro Académico de Oficios Formativos, Juan B. Justo 228, Villa Carlos Paz.